Washington ha estado envuelto en una serie de escándalos con China en los últimos días. Primero por la visita de la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, a la isla de Formosa. Luego por la prohibición que impuso Biden a la empresa de tecnología NVIDIA para que exportase sus microprocesadores a la potencia asiática argumentando mal uso de los mismos. El siguiente episodio de la novela, donde Biden quiere hacer creer al mundo que es la víctima, se trata de aquel que preocupa a todos por igual, la necesidad de que las dos potencias planetarias hagan un acuerdo final sobre el cambio climático y el futuro de la humanidad. Pekín se había retirado del pacto como protesta por los constantes deslices de la oficina oval. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El enviado de Washington para el clima, John Kerry, le pidió a China a reanudar las conversaciones bilaterales para evitar una crisis de calentamiento global que afectará a toda la humanidad en los próximos años. Kerry, además, pide a los líderes mundiales que aceleren su transición energética para abandonar los combustibles fósiles. Sin embargo, Bruselas acaba de nombrar al carbón como energía verde gracias a que se quedaron sin gas por sancionar a Rusia. Estados Unidos y China son las mayores economías del mundo y deben trabajar juntos para hacer frente al cambio climático, dice Kerry. Ambos países son también los mayores emisores de gases de efecto invernadero del planeta. La diferencia principal es que la Casa Blanca sanciona a sus rivales y evita hacer transferencias tecnológicas a los demás. Mi esperanza es que el presidente Xi vuelva a sentarse a la mesa con nosotros para que podamos trabajar juntos para hacer frente a esta amenaza internacional. Así ruega el encomendado de Biden, en un tono muy diferente al de la desafiante Pelosi, que casi pone al mundo en jaque. Pekín ha dicho que Washington debe disipar la influencia negativa de esa visita antes de reanudar las conversaciones. Así, obligar a otras potencias emergentes a castigar a Rusia. India mantiene una política de no intervención y Brasil juega a un nacionalismo con valores latinoamericanos bien alineados con el del Kremlin. La intervención de Kerry ante un grupo de empresas estadounidenses se da en Hanoi, la capital de Vietnam, conocida mundialmente por su arquitectura de siglos de antigüedad y su rica cultura con influencias de Francia, China y el sudeste asiático. Kerry también pide al sector privado de su país a que impulse su inversión en el proceso de transición energética y destaca la urgencia con la que los países deben abandonar los combustibles sucios en favor de las fuentes renovables para limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. El ex secretario de Estado de Estados Unidos durante el segundo mandato de Obama dice que ningún gobierno del mundo tiene suficiente dinero para financiar la transición. La única manera de financiar esto es traer al sector privado a la mesa. Kerry se retracta apenas unos días después de que los responsables de medio ambiente de las principales economías del grupo de los 20 no lograrán acordar un comunicado conjunto tras una reunión en Bali, en Indonesia. El grupo de los 20, o G20, es un foro internacional de gobernantes y presidentes de bancos centrales, con el objetivo de discutir sobre políticas relacionadas con la promoción de la estabilidad financiera internacional, siendo el principal espacio de deliberación política y economía del mundo. La ley contra el cambio climático que aprobó el Senado en Washington y que Biden llama su ley estrella, se fundamenta en tres claves, la cual contempla la mayor inversión en la historia de ese país para combatir ese flagelo, unos 369 mil millones de dólares. La primera medida es una reducción sensible de las emisiones del CO2. De acuerdo con los autores de la nueva legislación, esta permitirá reducir las emisiones de carbono de ese país en 40% por debajo de los niveles de 2005 para el año 2030. Eso fue parte de las promesas para 2030 procedentes de todo el mundo que los expertos de Climate Action Tracker sugirieron que pondrían al planeta en el camino de 2,4 grados centígrados de calentamiento este siglo. A primera vista, si Estados Unidos no es capaz de cumplir con el recorte total promedio del 50-52%, parece difícil llegar a menos de 2,4 grados centígrados. La segunda clave son incentivos fiscales que buscan orientar a los consumidores hacia la adopción de vehículos eléctricos y dar un paso a las empresas eléctricas para que aceleren el paso hacia la adopción de fuentes de energía renovables como la solar y eólica. China es el país que más usa carros eléctricos, a tal punto que su capital Pekín tiene más cargadores de coches que toda la península ibérica. BID es la empresa asiática encargada de transformar a China en el país de los vehículos del mañana. Tesla, en cambio, está dando sus primeros pasos para masificar sus onerosos carros. La infraestructura de recarga rápida para coches eléctricos necesita mejorar, necesita seguir creciendo. Con distinto ritmo, la mayoría de los fabricantes de automóviles, proveedores de energía y entidades públicas, avanzan en ese camino. La última clave es la repercusión internacional, la que quiere seducir a China para que se una al plan de Biden para rescatar al planeta luego de décadas de peleas y desencuentros. De parte de la Unión Europea es poco o nada lo que puedan hacer desde Bruselas. Una de las promesas electorales de Biden era reincorporar a su país al Acuerdo de París del que Trump se salió sobre cambio climático y colocar a ese país en una posición de liderazgo en esta materia. China, a la fecha, es la factoría del mundo y quiere convertirse en 2025 en una fábrica de ideas y de innovación tecnológica de calidad. Estados Unidos enfrenta un problema de credibilidad en este campo, pues siendo uno de los principales países emisores de CO2, se le hace difícil pedir a otros que reduzcan sus emisiones. Por ello, resulta muy importante que los objetivos de reducción de emisiones fijados por Biden con motivo de la cumbre del clima de 2021 encuentren una vía para materializarse. El clima era una de las pocas áreas donde las relaciones entre las superpotencias eran positivas, todo antes de la visita de Pelosi a Formosa y por eso la premura de Kerry de hacer borrón y cuenta nueva. Sin un nivel de confianza y acuerdo entre los dos, el Acuerdo Climático de París nunca habría nacido. La cooperación entre los dos ayudó a que las conversaciones lograran cierto progreso. Todo eso ahora está en ruinas y es poco probable que los efectos colaterales sean positivos y el peso recae sobre la oficina oval y el edificio del Congreso en el barrio Capitol Hill, en Washington DC. En cuanto a otros grandes emisores, como India o Brasil, es probable que sus gobiernos se concentren en el hecho de que las reducciones de emisiones previstas en la nueva ley estadounidense están por debajo de lo que Biden había prometido. Al final de cuentas, en palabras de Justin Rowlett, editor de temas climáticos de la BBC, con Estados Unidos liderando con el ejemplo, existe la esperanza de que se revitalicen los esfuerzos internacionales para abordar el calentamiento global. Pero la presencia de China es clave para que el plan funcione. El camino de Kerry es largo, porque así lo procuró Pelosi. Es hora de reconocer la importancia de las otras potencias, sobre todo aquellas más displicentes con Washington. La Casa Blanca no es tan autosuficiente después de todo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal Económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skava, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande